Del CEL, la red en tus manos, presenta Hoy les tenemos un programa, miren, de rechupete Vienen unos pilotos de la categoría NASCAR Que nos van a platicar anécdotas muy interesantes Tenemos también presentaciones de la industria automotriz Un coleccionista de autos Que van a ver dónde consiguió un Mercedes-Benz De dónde lo trajo, cuál fue la historia Y ahora está compitiendo hasta en rallies Creo que es muy interesante Y muchos aspectos de todo lo que es la industria automotriz Soy Rodolfo Sánchez Noy y les doy la más cordial bienvenida Y a nombre de todo el equipo de producción A la de 3, 2, 1, 0 Pero arrancamos desde el Centro Banamex en vivo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles Y déjenme decirles que a partir de hoy Vamos a tener una sección de pilotos Que están participando en diferentes eventos Como por ejemplo la NASCAR, en rallies, en diferentes tipos Pero hoy tenemos pilotos de la NASCAR Aquí con nosotros porque hay que platicar con ellos Ya que muchas veces es difícil en las carreras Llegar y hablar con el momento en que está el piloto Concentrándose en el trabajo Está ocupado, está con la tensión nerviosa Pero en fin, Luis Felipe Montaño Un estupendo piloto ¿Cuántos años llevas corriendo, Luis Felipe? Llevo ya de carrera 22 años Ya son un buen rato Y la verdad muy contento de estar este año En la máxima categoría nacional Y con una temporada que está siendo muy exitosa Pero bueno, un gusto de estar aquí contigo ¡Qué amable! Muy gentil de tu parte ¿Cómo es tu inicio en las carreras automotriz? ¿Cómo nace el hecho? ¿Y dónde inicias tu actividad? Bueno, mi primer carrera fue en 1984 Hubo una carrera que se llamó el Gran Premio Infantil Que eran unos mini autos Ahí tuve la fortuna de que desde el principio Me apoyó un papá, Felipe Rodríguez Que lo conoces muy bien ¡Qué heridísimo amigo mío! Y entonces ahí empecé Tenía nueve años Y dejé pasar unos cinco o seis años más Porque me dediqué Me puse a jugar béisbol Entonces abandoné un poquito las carreras Pero en el 90 empecé ya De forma más profesional Estuve compitiendo con José Luis Gallardo Que era amigo de mi papá En un campeonato de resistencia Y bueno, de ahí empecé Y bueno, esos son los 22 años Que llevo hasta este momento Realmente es una actividad Que es apasionante Yo creo que la adrenalina Que quizás en todos los deportes existe Es natural En unos más, en otros menos Pero depende de la actividad que se desempeña Pero el piloto tiene una adrenalina tremenda Desde el momento que arranca el motor Y en ese momento ya empiezas a tener esa emoción Y muchas veces Y no sé si te pasa lo mismo que a mí Que voy llegando a los autódromos Y oigo el rugir de los motores que están pasando Y ya me pongo inquieto Por querer estar ahí adentro Sí, la verdad es una actividad Que no la cambiaría por nada Como tú lo dices Es una adrenalina Es algo muy adictivo Ahora que tuvimos un mes de receso Por lo del mundial Ya me empiezan a quemar las ansias Por estar nuevamente ahí en las pistas Y gracias a Dios Ya estamos a cinco días De estar en la octava fecha de este campeonato Y bueno, ojalá que podamos tener un gran resultado Tienes una gran razón El hecho de que dices que esta adrenalina Ya no la cambias A mí me pasa lo mismo Fíjate, yo tengo dos carreras terminadas Una de profesor de escuela Y con esa me ayudé para ser abogado Realmente dejé las dos carreras Esto motivó que mi padre se desgustara conmigo Pero en fin Él fue el que me suele manejar Él competía en el óvalo de Balbuena Él corría un desoto en 1947 O sea que ya la traes desde nacimiento Y él es aquí con un gran gusto Que realmente pues ya son muchos años Que tenemos el gusto de llevarles a ustedes Esa información del emperador de los deportes El automovilismo Estamos transmitiendo a ustedes directamente Vivo desde el centro Banamex Donde estamos haciendo nuestros programas Semana a semana Y donde presentamos pilotos Automóviles, carreras En fin, todo lo que es un buen ambiente Del automovilismo deportivo Platícanos de la NASCAR ¿Qué tan difícil es competir en la NASCAR? Bueno, definitivamente es algo complicado Tengo la fortuna de llevar los 10 años Que ha estado en México Ahorita estoy en el equipo HO Creo que caí en el mejor equipo En el que pude haber estado Este año ya tuvimos un triunfo Y actualmente estamos en la quinta posición Del campeonato Es complicado Son carreras de 34, 36 autos En pistas muy chiquitas Entonces el factor suerte Es algo muy importante Muchas veces puedes ir muy bien Y algún accidente, una carambola Te deja fuera de la carrera Entonces yo creo que Este tipo de competencias Para el público es muy buena Por el espectáculo Pero sí, sí es algo muy complicado Y bueno, en los 22 años Que llevo de carrera Yo creo que es el campeonato Más profesional en el que he podido estar Además, aparte de ello Tienen una comunicación con un spotter ¿Cuál es el spotter? Es una persona que está colocada En la parte alta del autódromo Que tiene sus audífonos Su micrófono Comunicados directamente al piloto Para poderles dar información De lo que sucede Por ejemplo, sales de una curva Y hay un choque adelante El spotter tiene que avisarte ¿Qué tienes que hacer? ¿O por dónde puedes pasar? ¿O no puedes pasar? Definitivamente el spotter Es un factor muy importante En un equipo de carreras Y más en este tipo de eventos Él te dice Por dónde sería lo mejor Que pasar cuando hay un accidente Pero bueno, la última decisión La tomas tú Porque el spotter A lo mejor no tiene La misma perspectiva Que tú tienes desde el coche O los coches se siguen moviendo Entonces ellos te avisan de la bandera Y te pueden decir Por arriba, por arriba Pero bueno Al final de todo Tú ibas al volante Y eres el que toma la decisión De por dónde ir ¿Cuál ha sido tu carrera Más difícil en ese aspecto? De que sales Te encuentras en medio De una melé de automóviles Chocando por todos lados Y logras salir adelante Bueno, este año He tenido la fortuna De que en varias de las competencias Ha habido muchas carambolas Y he podido salir librado Yo creo que Que este año Es mi año Tuve la fortuna Que el patrocinador Pidió el número 87 Con ese número Mi papá Corrió un tiempo Y luego se cambió al 89 Y en mis inicios Empecé con ese número Entonces Yo creo que Este año Se ha acomodado todo Para que sea Mi mejor año Dentro de Nazca Y dentro del automovilismo ¿Número de coche? El número 87 ¿Cuántas carreras faltan Todavía del campeonato? Bueno, ahorita Quedan tres Antes de llegar A lo que es el desafío Que es Para nuestros amigos Que no están muy Muy empapados Del Nazca Es como si fuera Ya la liguilla Solo los 10 primeros lugares Del campeonato Pueden ser contendientes Al título Y dos Adicionales Que hayan sido Los que ganaron Una carrera O que han tenido Buenos lugares Entonces Estamos en un momento Muy importante Del campeonato Porque quedan tres Carreras En donde se va a calificar Para ver cuáles son Los contendientes Al título Luis Felipe Casado Sí, soy casado Con tres hijos Ah, caray Muy bien Sí Y te acompañan A las carreras Es un poco complicado Porque viajamos A muchos lados Y sales tres o cuatro días Antes de los eventos Las escuelas Entonces No es muy fácil Poder viajar Con toda la familia Pero en las que se puede Y ahí están ellos Bueno, Luis Felipe Montaño Auto número 87 Quinto lugar del campeonato Este es el momento Te deseamos la mejora de la suerte Y si queremos verte aquí Como campeón Próximamente Y si no Tienes el campeonato Pues en el lugar que sea Pero que estés con nosotros nuevamente Claro que sí Les agradezco mucho la invitación Y por aquí estaremos Celebrando cualquier sea el resultado Bueno, vamos a rezar un momento más No se me vayan Continuamos Ya estamos aquí de regreso nuevamente Para platicar con los pilotos En esta sección que tenemos Precisamente con los pilotos de la NASCAR Que nos visitan hoy Y me da mucho gusto presentarles A mi buen amigo Mi buen cuate Pepe Montaño Qué gusto de que hayas venido aquí Gracias Rodolfo Bueno, el gusto es mío Es un placer Como siempre Pues ya sea al aire o fuera de las cámaras Tú sabes que siempre hay unas pláticas muy interesantes Entre tú y yo Y bueno, pues Aprecio el tiempo que me estás brindando Para poder venir aquí a saludarte Qué gusto de que estés con nosotros Platícanos Realmente tu experiencia ¿Cómo la puedes resumir brevemente Tu paso en NASCAR? Bueno, pues ya llevamos 10 temporadas En NASCAR Toyota Series Llevo 24 años dedicándome al automovilismo Tú sabes que Bueno, desde mis inicios has estado ahí Y está apoyándome Y hemos tenido pues saltas y bajas trabajando muy fuerte Yo creo que NASCAR Toyota Series En este momento se encuentra en un momento importante de crecimiento Donde bueno, pues cada vez más marcas Se empiezan a interesar en el campeonato Cada vez vemos más familias Algo que me agrada mucho de NASCAR Toyota Series Es la cantidad de familias Que puedes ver en las tribunas Que hoy por hoy sí podemos demostrar Que somos un deporte y un espectáculo de familias Oye, ¿qué pista es la que más te agrada? Me gustan muchas Aguascalientes, que es la próxima Es una de las pistas que más me agrada Monterrey, que es una pista tan complicada Por el chicle Y la igualdad de condiciones para todos Hay que aclarar por el chicle ¿Saben por qué? Porque hay un producto que se pone En la línea de arrancada Para los cuartos de milla Para que patinen las llantas Y tengan buena adherencia Pero es un chicle tremendo Porque esto le afecta a los autos Que no lo necesitan Y que pasan con llantas lisas Una vez platico así rápidamente Una anécdota Transmitiendo para otro canal de televisión Estábamos en Cuarto de Milla Y resulta que yo doy dos, tres pasos Sobre el chicle Y una de esas me quedo sin zapatos Y piso el piso El piso del pavimento, mejor dicho Y estaba ardiendo No tienen idea Ya no sabían de cómo brincar Y perdí los calcetines, los zapatos Y todo ahí Me tuve que sacar cargando Para que se den una idea De lo adherente que es La palabra que dijo chicle Es en verdad así Chicoso totalmente Y las temperaturas que tenemos Puebla es otra pista Que igual me fascina Por lo rápido que andamos Y varias situaciones Como el Bondraff Que es la única pista Donde dos autos NASCAR Se pueden conectar E irse empujando Y ser más rápidos Pero curiosamente La pista de Querétaro Es la que menos me agrada ¿Por qué? No me gusta Es una pista Que tiene una curva plana Una recta de bajada Y la siguiente curva es chueca Y de subidita Y de subida El chasis sufre mucho ahí Los cambios de elevación Y transferencia de peso Y siempre lo he dicho No me gusta Y la última carrera en Querétaro Estuvimos de líderes En esa pista Que no me gusta Entonces me dicen Y eso para estar de líder Le cuelga un buen rato ¿Cuántos años? Diez años Y ahora estaba de líder Sí hombre Y me dicen mis amigos Pues ya mejor que no te guste Ninguna pista Porque en esas es donde Andas muy rápido ¿Una anécdota simpática? Ay bueno Ha habido varias Pero muchas cosas que pasan Y no se entera la gente Es que Esas son las que nos gusta Nosotros estamos Bueno Siempre tenemos un líquido Para estar bebiendo Debido a las altas temperaturas Y lo largo de las carreras Y tiene pues un sello Que es el que tú presionas O muerdes Para que puedas tomar agua Si este se sale El agua se libera Y empieza a salir sola Precisamente en la carrera De Monterrey Se me salió esta En una de las rearrancadas O reinicio de competencia Y empecé a morder muy fuerte La La manguerita La manguerita Pero no fue suficiente Entonces las fuerzas Son tan fuertes de frenado Que toda el agua se me empezó a salir Y me empecé a ahogar Arriba del coche ¿Y qué es lo que hiciste? No, sigue La enércota es muy chistosa Me rompí la muela ¿Cómo? De lo fuerte que estaba Mordiendo la manguera Para cuidar mi agua Porque la carrera Llevaba apenas media hora De dos horas y media de carrera Se rompió la muela Y me la tragué ¡Ay! No puede ser ¿Cómo que te tragaste tu muela? Me pediste una enércota Sí, no, no Está bien Pero son cosas que no puedes creer Sí, entonces me pasó eso Este Y fue un tema muy complicado Porque primero me estaba ahogando Por el agua Y luego por la muela también Sí Oye, pues para tragarte una muela Se ha sido molota Y nadie sabe a veces Lo que sucede arriba De los autos de carrera Pero eso ha sido Una anécdota Chistosa de muchas ¿No? El automovilismo Bueno, te puede brindar Siempre varias experiencias Y lo padre De nuestro deporte Y nuestro trabajo Es que es una actividad Cambiante constantemente Y que nunca es igual Así corramos en un ovalo A la izquierda Como mucha gente pensaría Que siempre es lo mismo Y muy sencillo ¿Cuál es la que más te desagradó? Bueno, la historia más triste Yo creo que de NASCAR Toyota Series Y va a ser Pues igual para todos los pilotos Es perder un compañero ¿No? Para mí la historia más triste Que pudo haber vivido en NASCAR Fue la muerte de Carlos Pardo En Puebla Una fecha muy, muy difícil Donde conviví mucho con él Antes de subirme al coche Platicamos, nos reímos Borromeamos Él estaba muy contento Y bueno Y que unas horas después Perdiera la vida de arriba De un auto de cargas Fue una experiencia Muy, muy, muy triste Pero bueno Pues yo creo que a veces Es más el amor Que sentimos por este deporte Sabemos el riesgo Al que se enfrenta Cada vez es más seguro El automovilismo Y aquí seguimos dándole ¿No? Sí, tiene razón Fíjate que esto me hace recordar También tres grandes amigos míos Ricardo Rodríguez Pedro Rodríguez Moisés Solana Ricardo me tocó lamentablemente La transmisión El accidente de él Donde fallece En el caso de Moisés Solana Yo competía con un Renault Que me habían prestado Para hacer el Hillcline De José Encheve A Bahía de Bravo Y todavía platicamos Antes de la arrancada Llegó Moisés a preguntarme Cómo me sentía Y luego también Con Pedro Rodríguez Después de estar tantos años En Europa con él Estamos en Le Mans Francia El siguiente domingo No había carrera Y lo invitaron Para competir En una prueba De carácter local En Alemania Yo estaba ahí Incluso yo me daba Hasta los boletos En fin Yo tenía que regresar A pasar mi programa De televisión Y bueno pues lamentablemente Falló Son tres grandes amigos Que realmente han hecho historia En el autónomo deportivo Para mí Esto es parte De estas anécdotas Que queremos que ustedes Conozcan Que sepan Qué es lo que hay Atrás de un piloto Que está con las manos Puestas en el volante Cuántas cosas suceden Qué es lo que acontece La parte humana Qué es lo que queremos Presentarles a ustedes Y que los conozcan Porque son grandes amigos Así es que ya viene Prácticamente ya La recta final Para la carrera Para los 10 mejores ¿Tú cómo vas? Bien, bueno pues Trabajando muy fuerte Hemos tenido dos accidentes En San Luis Potosí Y en México Nascar es un factor suerte Curiosamente parecería que no Pero el factor suerte Se influye Accidentes donde no hemos Estado involucrados Pero sin embargo Nos toca Y hemos tenido también Pues muy buenas Situaciones y resultados Vamos a trabajar fuerte Yo creo que todavía Nos queda Pues vamos exactamente A la mitad del campeonato Para poder buscar El triunfo Estoy muy cerca Ahorita estoy en un equipo Que se llama Alta velocidad mexicana Que es un equipo Regiomontano Donde bueno pues Tenemos la oportunidad De buscar el triunfo Y con el patrocino De su carne y Toyota Creo que lo voy a lograr Este año Pepe Montaño Es un placer Platicar contigo El tiempo ha sido Rapidísimo en la televisión Con estas anécdotas Te deseamos lo mejor De las suertes Que llegues a un buen sitio Saludos con todo respeto A tu esposa Muchas gracias Acabamos de cumplir 7 años de casados Imagínate Muy bien Yo ando en 38 No bueno Espero alcanzarte Enés Para la siguiente vuelta Te bajo los tiempos El es leve montaño Del auto Marcado con el número Camry número 36 Allí estará presente Obsérvenlo y síganlo No importa que hagas Hazlo con pasión Eso Te llevará lejos No importa donde estés Hoy Las distancias no existen Y hoy No estás solo Porque contra el cel Estás en todas partes Tienes todo a tu favor Para que tu pasión Llegue a todos lados No importa lo que te digan Levántate y muestra al mundo Quién eres Porque hoy más que nunca Hay alguien que cree en ti Alguien que como tú Hace las cosas con pasión Alguien que cree en tus sueños Ya estamos aquí nuevamente con ustedes Porque hoy tenemos una cosa muy Pero muy especial Don Jesús Palomino Que hoy nos acompaña Con un coche ¡No hombre! Van a ver Qué cosa tan extraordinaria Es una sección Que ha gustado mucho Con todos los autobuses Que hemos presentado De automóviles antiguos Él es miembro de la Federación Mexicana De Autos Antiguos Y hoy le doy la más cordial bienvenida Qué bueno que estás con nosotros Muchas gracias No de qué Gracias a ustedes Rodolfo Por invitarnos Estamos muy contentos De estar aquí con ustedes Y bueno pues mira Te traigo un automóvil Este es un Un Ford Fairlane Modelo 1958 Es un hardtop Dos puertas Sin poste Es un carro muy Muy especial Sobre todo para mí Oye Perdón que te interrumpa Pero este coche Tenía esa novedad De ser hardtop Nos vemos a un lado Déjame explicar Porque era lo más moderno Que había en 1958 ¿Saben por qué? Porque no tenía poste Aquí en medio No había Normalmente todos los autobuses Anteriores Tenían un poste aquí Que dividía La ventanilla trasera Con la delantera Ahora no Esto es todo corrido Y era la famosa novedad De la construcción De esos autos Y que Ford En esa ocasión Presentó este Estupendo Estupendo Bueno está nuevecito Nuevecito Por donde quiera Que lo vean Está formidable Como dice un amigo Que se dedica también A los automóviles Allá en Guadalajara Buen amigo que dice No tienen una patinada En mosca Ni de nada Qué bárbaro Oye acércate un poquitito Platícanos ¿Cuánto costó este coche? Este carro costó Alrededor de treinta y nueve mil pesos En mil novecientos sesenta Que lo compro mi padre Oye Treinta y nueve mil pesos Si te doy Un diez por ciento más ¿Me lo vendes? Creo que no Rodolfo Creo que no No, no Se va la gente ¿Qué va a decir El público que está viendo? Ay, 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 ay No te pongas a sufrir Oye Qué bien Oye Este coche Mil novecientos cincuenta y ocho Con una línea muy moderna En aquel entonces Realmente el estilo El diseño La caja de velocidades Solamente de tres velocidades Estándar Es estándar De tres velocidades para adelante Y con un motor De ocho cilindros Es un motor Police Interceptor Tres cincuenta y dos Y arrancaba Pero durísimo Sí Tiene trescientos caballos Este motor Y jala Y jala Y bueno Siempre Siempre caminó muy bonito Y solamente un carburador Un carburador De dos gargantes Imagínense nada más Lo que era la ingeniería En aquel entonces Ya se producían autos De gran potencia Que hoy nos asombra Que dice Tiene ciento cincuenta caballos De fuerza Doscientos caballos De fuerza Sin embargo En mil novecientos cincuenta y ocho Había de trescientos caballos De fuerza Con un solo carburador Ahora los venden con turbo Con súper cargado Con inyección Que se yo Pero el tiempo Pero el tiempo ha cambiado Y platícanos un poquitito La historia de este coche Bueno mira Rodolfo Este carro lo compro A mi papá En mil novecientos sesenta Y permanece en la familia Y bueno pues En mil novecientos ochenta y cinco Que ya me lo hereda Lo guardo yo Lo ocupo como carro De diario Y lo guardo yo En el CERS De ahí en Futurama Viene el terremoto Y se juntan Techo y piso De toda la De toda la nave Del estacionamiento No me digas Ya me imagino Cuando llegaste ahí Que viste todo aplastado Y dijiste ¡Mi coche! Si pero mi carro No estaba aplastado Mi carro era Era de los poquitos Que se salvaron Se salvaron tres o cuatro Y entonces lo bajaron Mi papá lo bajó ese día En reversa Por la rampa Y al otro día Ya no dejaron sacar nada Ya todo fue chatarra Y ya Por el riesgo Que ocasionaba esto Seguramente Abrazaste al coche Lo besaste Igual de tu papá Besitos y besitos Este es mi carro Y siempre lo he tenido Siempre siempre Ha estado conmigo Este ¿Cuántos kilómetros Tiene de recorrido? Hijo Más o menos Pues como unos Trescientos mil Es bastante El recorrido No son pocos kilómetros Oye ¿Y cómo le haces Para conservarlo tan bien? Todos los detalles Que están ustedes viendo De la pintura De la parrilla De las calaveras De los asientos Que se yo Bueno mira La verdad es que ahora Ya lo tengo guardado Pero aún así A todas las exhibiciones Donde nos invitan Vamos Y el carro Siempre la gente Si se quiere subir Se sube Las señoras De mi edad Se suben Porque dicen Yo aquí aprendí Tú estás joven Se suben A disfrutar Del vehículo A tomarse unas fotos Y realmente Bueno Si cuesta trabajo Conservarlo Pero Pero con mucho gusto La verdad que con mucho gusto ¿Te lo han querido comprar? Si, si me lo han querido comprar ¿Cuánto te han ofrecido Así Así Peso sobre peso Que te digan Te doy tanto Bueno Me han ofrecido Me han llegado Con un cheque De 25 mil dólares Por el Wow Imagínese nada más Y aún así no lo vendes No, no lo vendes Con razón A mí no me lo quería vender Con un 10% De aumento Imagínese nada más No, no se desprende Este coche Bueno Tú tienes hijos Tienes familia Que puedas Quedar con él Ya Este Ellos lo quieren Y bueno Ellos se lo van a quedar Por supuesto ¿Cuántas exhibiciones Habrá sido Importantes? Bueno Mira La del 2010 Para acá Yo creo que hemos ido Como a unas Importantes Aquí en la Ciudad de México Como a unas 10 Hemos estado En el Rally de la Independencia También Y queremos ir El año que entra Al Rally Maya Bueno Te lo llevas hasta allá Sí ¿Rodando o en crúa? No Se va en plataforma Y allá recorre Son alrededor de 1500 kilómetros Los que recorrerán Imagínese más Qué hermosura de coche Yo en lo particular No lo sacaría Ni de la sala De la casa Porque realmente Está para conservarse Perfectamente bien Y creo que es un vehículo Hermoso en todos los aspectos Y que ha llamado Mucha atención Algo que cuente así Como anécdota Porque hay los amigos De alta velocidad A través de esta transmisión Que estamos en Centro Banamex Llevando esta información Les puede llamar la atención Porque estamos en toda La República Mexicana ¿Alguna anécdota? Bueno, miren Cuando yo les platico A mis amigos Que mi papá Me iba a regalar un carro Cuando yo cumpliera 18 años Me dicen Que lo que no sabía yo Era que me iba a regalar Un carro del año Pero del año En el que había yo nacido No me digas Entonces, bueno Ah, tú vas con el modelo Voy con el modelo La verdad es que Pues yo lo he traído El carro siempre Sobran anécdotas Este Muchísimas O sea, todas Este Quien se ha subido al carro Donde se nos ha descompuesto Muchas cosas, ¿no? Oye, ¿no te han preguntado? ¿Hoy ya no lo vende? Sí, siempre me preguntan Que a dónde es la película Que este Que este Que cuánto quiero por él ¿Conociste a tu esposa En este coche? ¿Fuiste Novio con ella? Sí, fuimos novios Órale Esa es una historia romántica Entonces la primera vez Que la subiste aquí ¿Cómo te sentías? ¿Orondo? ¿Metiendo tu primera Segunda y tercera velocidad? Sí Pues Primero no se quieren subir Porque dicen ¿Cómo que me voy a subir En esa carcacha? Le digo Carcacha la que tengo en la casa No, no es cierto Híjoles Ya de aquí No va a llegar a la casa No lo van a recibir Qué barbaridad En todas las ciudades El auge por el auto antiguo Creo que retoma mucha fuerza Y a todo mundo le gusta Tener un auto antiguo en casa Entonces Pues Búsquenlo Restáurenlo Cuídenlo Y ánimo con sus coches Además este automóvil Tiene un parabrisas También muy suigéneres Que lo pueden observar En los detalles Y su faro Que Faro Su Buscador Tipo patrulla Que lo pueden manejar Desde adentro del coche Con una mano Y ponerla en la dirección Que ustedes quieran Acérquenlo un poquito más Te quiero agradecer muchísimo Tu presencia Felicidades por esta unidad Preciosa Y que sigas adelante Muchas gracias Rodolfo Gracias a ustedes por apoyarme Por invitarme Bueno pues estamos en la parte exterior Del centro Banamex Porque vamos a presentarle algo Que me parece Muy 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 interesante Para todos los que Nos gustan los coches Que hemos Prácticamente Vivido Mucho tiempo Entre ellos Que nos dedicamos A esta profesión De seguir Que pasa con los automóviles Tanto los nuevos Como los que se fabricaron Con anterioridad Miren Les voy a presentar Algo que me parece Muy muy espectacular Un Mercedes Benz De competencia Vamos a llegar aquí Con Don Plácido González Que es el dueño Quiero saludarte Plácido Que carrazo traes Muy amable Gracias Platica a la pública De que se trata Bueno pues este carro Que es un Mercedes Benz Muy con sentido mío Es modelo 74 Y yo tengo con él Más o menos Cuatro años Este carro fue de un Entrañable amigo Que desgraciadamente Murió Y este carro Lo tenía en Madrid Este carro Toda su vida Estuvo guardado En Madrid Tenía 14 años Guardado Cuando lo trajimos A México Y yo aquí Lo trajiste Por medio de barco Con avión ¿Cómo fue tu al lado? Este carro se trajo Vía marítima Y son unos trabajos Que se hacen especiales A través de un contenedor Y viene ahí dentro El coche Y ya lo bajas Aquí en Veracruz Lo nacionalizas Pagas tus derechos Y ya se vuelve Mexicano el coche Entonces Aparte De la marca Que a nosotros Nos encanta También tiene Un Pues Un concepto De la amistad Por la persona Que lo tenía Y bueno Pues seguramente Difícilmente Lo voy a vender ¿Verdad? Claro Es una especie Que suena Como a título De película Así Medio romántica Pero aquí está el coche Además Si competiste con él Oye ¿Es automático O es estándar? Este carro Es de cuatro velocidades Estándar Tiene clutch Son de los pocos Mercedes Que hay aquí En México Estándar En Europa Es muy común Es más común El carro de velocidades Que el carro automático Entonces Como este carro Vivía allá En Madrid Pues allá Cuando se adquirió Pues era un carro Que era Lo que se usaba allá Entonces Es un carro De cuatro velocidades De seis cilindros Todavía tiene carburador Que el carburador Me ha costado Sangre, sudor Y lágrimas Ponerlo a punto Pero Tiene un carburador De cuatro gargantas Y bueno Ya Pues lo pusimos A tiempo Para que pueda funcionar Bien aquí A la altura De la Ciudad de México Y él es miembro Del club Mercedes Benz Que se reúne Cada cuando Bueno Nosotros tenemos Una reunión mensual Que es Casi siempre Es un desayuno Y aquí van Pues normalmente Asisten unas Cinco En sesenta Gente Y la idea Es que cada quien Lleve su Mercedes Y de hecho Mi hermano Que es Fernando González Que es el presidente Del club Normalmente Empieza el desayuno Diciendo Cómo están Sus Mercedes Platícanos una cosa Interesante Independientemente De la anécdota Que has tenido ¿Qué es? ¿Cuál es el placer Tuyo de tener Este automóvil? Bueno Este Número uno A la gente Pues hay que gustarle Los coches Porque Son Son carros Viejitos Que hay que Apapacharlos mucho Hay que tenerles Paciencia Porque no corren Como los nuevos Pero por otro lado Dan mucha satisfacción En cualquier lugar Donde yo me Me estaciono Donde lo llevo Pues La gente Viene conmigo Y me pregunta De qué año es Y cuánto vale Y cuánto tiempo Tengo con el coche Y es muy gratificante Oír todos estos Comentarios ¿Verdad? Además fuiste A una competencia En rallies ¿Cómo te fue Y cómo fue el recorrido? Fue un rally Que se llama Rally Maya Que este año Fue el primero Que se hizo Fue en mayo pasado Y todavía La decoración Esta que traemos Pues no se le hemos Querido quitar Porque ha habido Varios eventos Y lo queríamos Llevar todavía Pues con Como estaba decorado Como estaba todavía En aquel entonces Y Es un rally Que comprende 1400 kilómetros Ah caray Es bastante largo El recorrido Que para estos carros Hay que llevarlo Pues muy bien Puesto a punto Sobre todo Porque hay unos Calorones bárbaros Esto fue En tres estados O sea Comprendió tres estados Quintana Roo Yucatán Y Campeche Entonces hicimos Un recorrido De 1400 kilómetros Los carros Se mandan En madrina A Cancún Y de ahí Arranca Y tenemos Y tenemos Recorridos entre 300 250 kilómetros Diarios Por cinco días Y terminamos En Mérida ¿Qué lugar Ocupaste? En nuestra categoría Estuvimos en el lugar 14 Que no es muy bueno Pero Oye pero 14 es fantástico Por estar compitiendo Un automóvil Que tiene esta Personalidad ya definida Así es Y bueno Fueron 120 participantes Pero Toda una experiencia Para hacer un libro Y una anécdota De lo que sucede En México Que todo lo organiza El club Mercedes Benz Que realmente vale la pena Que ustedes si tienen Un coche Y quieren pertenecer al club Pues júntense con ellos Platiquen Y si les gusta Pues va a ser Muy bonito Verlos por ahí ¿Dónde Pueden pedir Información del club? Bueno lo más fácil Es meterse a internet En Facebook Tenemos nuestra página Que es Mercedes Benz Club México Oye Observo que el interior Está muy bien conservado Estamos haciendo Unas tomas directamente De esa vestidura ¿Es la original? La original Sí Incluso Digo más que la vestidura Lo que a mí me sorprende Es la pintura Es la original Es una pintura De 40 años No me digas Que nunca ha sido Repintado Ni nada De hecho Tiene unos pequeños Por rasponcitos Pero he preferido Yo dejarlo Con la pintura original Y no repintarlo Así es que Vean ustedes Disfrútenlo Espero que les guste Y ya saben Que nuestros correos electrónicos Aparecen en la pantalla Pueden establecer contacto Con nosotros Cualquier tipo de preguntas O información Se las vamos a dar Con mucho Pero muchísimo gusto Una pregunta Que me asalta En este momento Las refacciones Para este automóvil Claro A lo mejor no ha necesitado Las refacciones Pero en un momento dado ¿Se puede conseguir en México? Bueno En México Se consigue poco Si hay algunas Piezas usadas Pero ahora Con la facilidad Que hay ahora De internet Pues es impresionante Lo que consigue uno Yo he traído Piezas de Turquía Ah no me digas Parece increíble Pero en Turquía Hay una cantidad La cantidad de refacciones Para estos carros Impresionante Es que hay una cantidad Enorme de Mercedes En el norte de África Mercedes antiguos Que existen Y funcionan todavía Si Traemos mucho De Estados Unidos Y ahora es una maravilla Porque las pide uno Por catálogo Y por medio De uno de estos Currier Te llegan a la oficina Te tocan Y ahí está tu pieza Plácido Es un placer Tenerte con nosotros Esta es tu casa Nos has dejado sorprendidos Con esta llegada De este coche Y la historia de él Y la parte romántica Muy amable Muchas gracias Aquí te seguimos viendo Y admirando Por supuesto que sí Hemos terminado Vamos a continuar No se me vayan Tenemos más información No importa que hagas Hazlo con pasión Eso Te llevará lejos No importa donde estés Hoy Las distancias no existen Y hoy No estás solo Porque con Telcel Estás en todas partes Tienes todo a tu favor Para que tu pasión Llegué a todos lados No importa lo que te digan Levántate Y muestra al mundo Quién eres Porque hoy Más que nunca Hay alguien que cree en ti Alguien que como tú Hace las cosas con pasión Alguien que cree en tus sueños Tienes todo a tu favor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Estaremos en contacto la semana próxima. Recuerden. Recuerden. Hagan su automóvil un deporte no un peligro y nos vemos. Delcel. La red en tus manos presentó. Delcel. La red en tus manos presentó.